Soledad Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el mar delantear Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el mar delantear No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Ay, mi soledad No, fíjate que no me voy hasta que se sepa toda la verdad Porque estoy segura que tu esposa quiere saber quién es tu amante Fíjese que se equivoca, señorita Yo no estoy interesada en nada de lo que usted pueda decirme Yo tengo plena confianza en mi marido Y sé que él es incapaz de involucrarse con ninguna mujer suela Yo que usted no estaría tan segura, señora Además, conozco muy bien a las mujeres como usted Que piensan que pueden destruir un matrimonio con intrigas, con chismes Pues no, fíjese que lo que le estoy diciendo no es ningún chisme Y puedo probarle que es la verdad La única verdad que me interesa saber Es que mi marido es un hombre decente Que me quiere y me respeta Ay, Dios mío, no puedo creerlo Esto parece una broma Haz el favor de salir inmediatamente Pero, señora, usted me está ciega Tiene que escucharme, si no se va a arrepentir Ya escuché, es suficiente Y ahora saca Y no se atreva a poner un pie aquí Pero tiene que creerme Fuera, fuera de aquí Victoria, fuera Victoria, Victoria, cálmate, por favor Cálmate No te preocupes, mi amor No tienes nada que explicarme Yo entiendo todo, mi amor Tú y yo hemos hablado mil veces de esto En este negocio hay mujeres así Mujeres descaradas, desvergonzadas Capaces de cualquier cosa Con tal de destruir la felicidad Que hemos logrado los dos Porque nos tienen envidia, mi amor Mira, Victoria, de todas maneras Fue una situación muy desagradable No me explico cómo esa chica Se atrevió a venir acá Claro, claro Y tú tienes que evitar Que gente como esa Se acerque aquí a esta oficina Yo sé que es difícil Pero tú eres la secretaria Y la asistente de Miguel Ángel Entonces, tienes que defenderlo De mujeres como esas También decentes Victoria, mire, por favor Vamos a dejar a Soledad Fuera de todo esto, ¿sí? Ah, perdóname Pero es que Como nosotras Nos tenemos tanta confianza No se preocupe, señora Señora, ¿sí? Aunque les pese a esas Mujerzuelas Hay una gran diferencia Entre ellas y yo